Los sueños están para ser alcanzados, los sueños están para ser cumplidos y mirar el futuro con optimismo es precisamente imaginarnos que podemos alcanzar todos esos sueños que nos proponemos. Bueno, en este evento tenemos que agradecer la presencia de gente muy importante, gente del mundo de la cultura, del deporte, médicos, abogados, escribanos, directivos de instituciones educativas, jefes de policía departamental, jefes de comisarías de Crespo y Libertador San Martín. Hay autoridades municipales, las que obviamente no vamos a nombrar porque por ahí nos olvidamos de alguien y quedamos mal, ¿no es cierto? Pero sí, vamos a nombrar a la doctora Rosario Romero, Ministra de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos. Un fuerte aplauso para ella. ¿Por dónde la tenemos? ¿Está por acá? Ah, un gusto, doctora. Bueno, también está el ingeniero Luis Benedetto, que es Ministro de Planificación y Servicios de la Gobernación de Entre Ríos. Fuerte el aplauso para él también. Darío Schneider, el arquitecto Darío Schneider. También Raúl Casali, intendente del Libertador General San Martín. Para todos ellos, un muy fuerte aplauso. ¿Cómo hiciste, Fernando, para hacer todo esto que has hecho a lo largo de tu vida si el día siempre tuvo 24 horas? Eso sería un desafío para todos y cada uno de nosotros, precisamente para tomarlo como ejemplo de saber que cuando uno se propone más allá de las horas que sean necesarias trabajar, bueno, todos esos sueños se pueden llegar a cumplir. Les digo, les digo, este señor trabaja, ¿cuántos dijimos que tiene el día? ¿24 horas? Y yo calculo que trabaja 19 por lo menos. Tenemos invitados para contarnos sus experiencias, su relación con Fernando y bueno, obviamente todas esas personalidades las tenemos presentes acá. ¿Sí? Yo voy a invitar a un gran amigo personal, el Nexo, que me conectó a mí con Fernando Huck, que es nada menos que el licenciado Marcelo Lafitte. El licenciado Marcelo Lafitte es periodista, es escritor. Fuerte el aplauso para el licenciado Marcelo Lafitte. Muy buenas noches. La verdad que es un honor de que Fernando me haya invitado a dejarles estas pocas palabras. Todo el mundo conoce ese viejo adagio que dice que para que un hombre o una mujer se puedan sentir realizados, deben tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, todos lo repiten, pero creo que son muy pocos los que disfrutan su verdadero significado. Desde la mirada materialista, que es la que domina al mundo, este dicho para ser más realista tendría que tener este otro formato. Tendría que ser así. Para realizarnos en la vida tenemos que lograr cuatro cosas. Primero, tener una abultada cuenta bancaria. Segundo, poseer una docena de mansiones, un barco y un avión particular. Tercero, tener poder e influencia en la sociedad. Y cuarto, tener salud para poder transitar ese camino libre con todos los placeres terrenales. Ese sería más coherente, aparentemente. Pero hay un fundamento mucho más valioso en la versión que yo mencionaba al comienzo. Por lo menos para quienes tienen una mirada un poco más espiritual. Y es esta. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro son las únicas cosas que nos van a trascender en el tiempo. Todo lo otro es efímero. A lo sumo, en el futuro, nos podrán transformar en quizás los más ricos del cementerio. En cambio, los hijos, el árbol y el libro seguirán viviendo cuando Dios ponga punto final a nuestra campaña terrenal. Allí continuarán nuestros hijos con toda nuestra carga genética y harán que siga viva quizás nuestra sonrisa o nuestra forma de hablar, nuestra impronta. El árbol seguirá dando sombra como una ofrenda generosa de quien lo plantó. Y el libro seguirá hablando, seguirá contando, seguirá enseñando con el mismo vigor con que fue escrito. Y aunque sus páginas se pongan amarillas, solo será un vano intento del tiempo por acallar su voz porque seguirá hablando y disparando sueños. Fernando tiene tres hijos que con sus valiosos estilos de vida siguen y seguirán honrándolo. Ha plantado muchos árboles que seguirán regalando sombra por muchos años y ha concretado este libro que hoy presenta que tendrá voz casi eternamente. Y todo aquel que tenga la dicha de caminar por sus páginas como yo lo he hecho, seguirá escuchando esas 100 respuestas tan sabias, tan audaces, tan didácticas de un hombre que se caracterizó por cumplir casi todos los sueños. Un hombre que en su diccionario borró la frase no se puede, pero Fernando con este logro no ha dicho hasta aquí llegué. No creo que alguna vez pronuncie esa frase. El famoso escritor Oscar Wilde acuñó una frase digna de ser pensada. Él dijo, el hombre tiene dos tragedias. Una es no lograr lo que desea. La otra es lograrlo. Esta frase realmente no aplica a Fernando Huck porque para él cada meta que consigue se convierte en el trampolín de su próximo objetivo. La frase que me da la impresión a mí que le calza a medida a este titán incansable es la que dice que el secreto de la eterna juventud es tener más proyectos que recuerdos. ¿Cuáles serán los muchos proyectos que Fernando está soñando para el año que se inicia? Quizás lo responda desde este libro. Como periodista soy un observador de la realidad, de la sociedad, de la gente. Y al mirar yo veo que hay cuatro tipos de hombres. Están los que nunca saben lo que pasa. Están los que nunca se interesan por lo que pasa. Están los que critican todo lo que pasa y están los que hacen que las cosas pasen. ¿Alguien tendrá alguna duda sobre en qué grupo está encolumnado Fernando Huck? Pero tengo otra adivinanza para ustedes. Hay tres tipos de hombres. Están los mediocres, que son los que solo hablan de mujeres y de fútbol. Están los envidiosos, que son los que hablan, siempre mal, obviamente, de otros hombres. Y tercero están los relevantes, que son los que hablan de ideas. En sus mentes coloquen una cruz en la categoría a la cual creen ustedes que pertenece Fernando. Quiero terminar dejándoles una tesis que sintetiza cuál considero yo que es el secreto del éxito. Esto es una apreciación absolutamente personal. El secreto del éxito de este hombre al que precisamente lo ha acompañado ese éxito toda la vida. Yo creo que son dos cosas extremadamente valiosas en la vida de cualquier persona. La primera que observo en Fernando es la disciplina. Mi querido amigo es un hombre férreamente disciplinado. Y el mundo es conquistado por los disciplinados. El disciplinado es el que, como bien decía Daniel y se puede ver en la vida de Fernando, es el que se levanta más temprano y se acuesta más tarde haciendo cosas loables. El indisciplinado, en cambio, le encuentra mayor valor al descanso que a la responsabilidad. El disciplinado siempre será cabeza. El indisciplinado será cola. El disciplinado es el que comienza algo y lo termina. El indisciplinado, en cambio, es un hombre de principios. Nunca termina nada. El disciplinado habla siempre de metas, de logros. El indisciplinado se pasa la mitad de la vida contando lo que va a hacer y la otra mitad explicando por qué no lo hizo. Fernando es dueño de una valiosa disciplina. Y la segunda cosa, a mi juicio, que compone el secreto de su éxito es la integridad en todas sus acciones. Y creo que esto último es consecuencia de la fe en Dios que lo acompaña desde siempre porque es algo que heredó de sus mayores. Porque, ¿de qué vale lograr cosas si en el camino hemos usado trampas, hemos usado cosas no legales? Porque el éxito logrado a toda costa nos hace peor que los animales. Doy una cálida bienvenida al libro Cien Preguntas a Fernando Alberto Huck y no dudo que lo acompañará una extraordinaria receptividad. Muchas gracias. Más allá del logro personal de Fernando, el admirar las trayectorias de todos aquellos que han logrado cosas importantes en la vida tiene que convertirse precisamente en el monitor de nuestras propias vidas para hacer todos y cada uno de los días un poquito mejor. Vamos a recibir ahora a otra de las personalidades. Él es autor, escritor de varios libros. Es cantante. ¿Sí? Es periodista, compositor, director teatral, asesor cultural del gobierno de la provincia de Entre Ríos. y también muy amigo de Fernando Alberto Huck es el señor Roberto Romani. Fuerte el aplauso para él y nos deleitamos. Ah, también es de romper protocolos. Adelante, adelante. Muchas gracias. Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo y de morir como muero. Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias. Muchas gracias, señor, de la vida y de la muerte. De ser apenas estos brisna, efímera y leve y el de pasar los días finales en el mundo con las manos vacías y el corazón profundo. Y elegí ese poema no solamente por ese final hermoso del corazón profundo que lo has reflejado en este video original, querido Fernando, sino porque además el autor lo concibió ese poema hace 50 años aquí, José Eduardo Seri, querido Pocho, que tanto hizo de esa familia Seri tan creadora, tan creativa y que con generosidad entregó toda esa belleza a nuestro pueblo de Entre Ríos. Pero también te podría saludar con Atahualpa Yupanqui, hermosa tierra entre rianas, símbolo de rebeldía, vas curando el alma mía con el sol de tus mañanas. Te admiro fresca y lo sana en las orillas del río. Amo tus montes bravío, amo tus campos sembrados y amo tus yuyos mojados con el frescor del rocío, como ha vivido Fernando. Entre los ríos nombradores, el pariente del mar, el río de los pájaros o de los caracoles, aunque también anduvo lejos. Pero después volvió al pueblo chico de gesto antiguo, como decía Hamble en Lima Quintana, con gente que da la mano y saluda al sol, que sabe ganar la vida y ganar la muerte. Acá me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor. Y vaya, como se ha dicho aquí, se ha plantado árboles y ha encendido amor. En la tierra y después mirando las alturas para encontrar la flor esencial. Yo vengo esta noche en nombre de muchos amigos de Fernando. He tenido la dicha de conocerlo cuando él empezaba con muchos de los proyectos que Daniel, que Marcelo han reflejado y que reflejó este audiovisual. Así que lo vi crecer como empresario, como periodista, como guía de tantas instituciones, infinidad de instituciones, como se ha reflejado aquí. Pero siempre tuvo un momento para recibir a los amigos y también para llenarse de la sensibilidad que nos acercan los poetas. Siempre que hemos hablado largas horas con Fernando, siempre hubo un tiempo para que él me preguntara por esa particularidad que tienen los poetas y que tienen la misma palabra. Borges decía que la belleza nos acecha. De pronto está allí, se apodera de nosotros. Y yo encontré en la poesía la forma también de sorprenderlo y de agradar al amigo. Por eso vine a esto esta noche, a representar a todos aquellos poetas, cantores, que alguna vez fuimos recibidos en su casa, formamos parte de la propuesta periodística, pero fundamentalmente entendimos que formábamos parte de sus sueños y de ese campo de la sensibilidad. Yo esta noche podría decir, como Borges al regresar, al cabo del tiempo de la infancia, volví a los patios de la infancia. Volví a él, a los patios de la infancia, en aquella Buenos Aires donde había nacido. También Julio Federic dice, yo me apego a la tierra en que he nacido, aquí están mis recuerdos y mis sueños, aquí creció la sed de mis empeños y aquí seré feliz o habré perdido. Para vivir prefiero lo querido, mi gente y mi ciudad, que son mis dueños. El fuego del hogar ardido en leños como arde el corazón cuando está herido. Aquí aprendí a querer y aquí he cantado y aquí también sufrí y aquí he llorado como el niño que fui de cara al río. Por eso no me voy, porque no puedo, porque este es mi lugar y aquí me quedo. Otro será mejor, pero este es mío. Y así lo entendió Fernando cuando decidió que todos sus desvelos, sus sueños, iban a materializarse en tareas aquí, en Crespo Libertador, en distintos puntos de la provincia. Y hablando de la provincia, cuando uno mira para los que no son, dentro del río los invitados especiales y ven el observador del litoral, yo les podría decir las sorpresas que me he llevado por los lugares pequeñitos. A veces son 10, 12 familias que reciben todas las semanas el observador. Y esto genera una comunicación, un nexo con las grandes ciudades, los pequeños pueblos, los que piensan, los que cantan, los que trabajan la tierra o la piel sensible de nuestros hermanos. Y este es un mérito maravilloso que en los últimos tiempos se ha complementado con toda la tecnología, con el canal, bueno, con todos los emprendimientos que ustedes disfrutan como yo. Finalmente, como esto es, estoy hablando en nombre de muchos trabajadores de la cultura, vamos a dedicarle al amigo algo que ustedes me dicen. De los 17 departamentos, sugieran un nombre, yo elijo un poeta de ese departamento. A ver, díganme. José Carlos, no sé. Diamante. Contemplo el silencio verde de los montes y en el río serpentean tus barrancas, diamante de mi entrerríos, como el pájaro que canta en el árbol que ha nacido, así he querido cantarte, diamante de mi entrerríos. Carlos Santamaría. Fernando, querido, gracias a todos. Entramos ya en zona, digamos, más comprometida en torno a la factura, la elaboración del libro, estas 100 preguntas a Fernando Alberto Huck. Y, bueno, no cabe duda que quienes tienen en el campo de las ideas la posibilidad de plasmar en hechos concretos la materialización de esas ideas tienen un lugar especial, ¿no es cierto? Porque más allá del protagonista, a alguien se le ocurrió. Y al señor que voy a presentar ahora, que es escritor, que es director de teatro, que es historiador, que es exsecretario municipal de Crespo, primero lo vamos a tener que felicitar y después le vamos a dar un aplauso muy, muy fuerte porque fue quien tuvo la idea de esta obra, plasmada en este libro, las 100 preguntas a Fernando Alberto Huck. Estoy hablando del señor Orlando Britos. Fuerte el aplauso para él. Señoras y señores, buenas noches. Lo que hoy presentamos es un hijo del intelecto. El libro es lo único que perpetúa. Y no había un libro en Entre Ríos que nos hablara o que hiciera hablar a un empresario exitoso de nuestra provincia. ¿Cómo es? ¿Cómo es el mundo del hombre? ¿Cómo es el universo del empresario? Y entonces se me ocurrió la idea de proponerle a Fernando hacer este libro que hoy con mucha alegría estamos festejando. Esa es el origen, la génesis de este libro que estamos presentando con Fernando. Y quiero decirle que para mí fue una satisfacción, una inmensa satisfacción que quiero agradecer públicamente hoy a Fernando por haber aceptado este trabajo que hice a total gusto entrar en el mundo desconocido para mí de un exitoso empresario como es Fernando Alberto Huck. Y ahí aprendí, aprendí muchas cosas. Podríamos hablar mucho tiempo sobre todo lo que aprendí en las 100 preguntas, porque las 100 preguntas sintetiza solamente el trabajo de un año, creo que de horas que no le hemos calculado, pero que son muchas. Trabajando, dialogando, discutiendo las prioridades, todo. Bueno, aprendí, por ejemplo, que de los fracasos es de donde se impulsa el éxito. Esto no lo sabía yo. Una vez me dijo Fernando, los obstáculos se hicieron para vencerlos, jamás para estrellarse contra ellos. Me quedé atónito, gran verdad, y lo tengo en mi mente a fuego, los obstáculos se hicieron para vencerlos, jamás para estrellarse contra ellos. Fíjense ustedes que entonces de los fracasos sale, el fracaso se transforma en impulso del éxito. Ese es el concepto de Fernando. Thomas Edison, aquel célebre inventor, decía, la invención de la lamparita, de la bombilla, la debo gracias a los 99 fracasos que tuve anteriores. Así que, bueno, podríamos seguir hablando de otros factores que en la mente de Fernando Huck toman una dimensión distinta, ¿cierto? La creatividad, por ejemplo, y así podríamos desmenuzar, pero la noche, bueno, necesitamos de la palabra de Fernando que es la más importante, no la mía. Así que yo simplemente quiero agradecerle la atención de ustedes, quiero agradecerle nuevamente a Fernando y al libro, que lo disfruten como disfruté yo mi trabajo. Gracias. La jornada de hoy tiene obviamente un protagonista y ese protagonista tiene un extenso currículum que ya hemos tenido la oportunidad de ver en el video. Él es inspirador y protagonista del libro, como decíamos. Además es periodista, es titular del Centro Radial Televisivo y periodístico de Entre Ríos y, bueno, yo creo que a esta altura de todas las veces que lo nombramos, no necesita presentación. Señoras, señores, el señor Fernando Alberto Huck. Fuerte el aplauso para él. Muy buenas noches. Muy buenas noches nuevamente a todos. Algunos hemos estado saludando, otros no. Han llegado un poco más tarde, pero bueno, la verdad que estoy muy contento. No me voy a dejar dormir con tantas cosas que han dicho. Pero la verdad que agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Y, bueno, Rosario, muchas gracias. Luis, muchas gracias. Héctor, Héctor, un gran amigo. Hemos hecho muchas cosas juntos. La verdad que cuando lo veo a Héctor me empequeñezco. Porque él también es una persona con una trayectoria tremenda, del cual he aprendido muchas cosas también, ¿no? Y así podría nombrar tantos otros. Gracias, Roberto. Cada uno tendría que nombrarlos, pero gracias, gracias. Y sobre todo a Orlando. Orlando, que ha tenido esa idea de llevar al papel algunas ideas mías, algunas opiniones mías, respuestas mías. Me hizo varios reportajes y un día me trajo el borrador, ¿se dice? No, el crudo, el crudo. Y, bueno, lo estuvimos analizando y, bueno, después surgieron otras preguntas. Se fue extendiendo. Después se fue, me pidió material histórico. Lo fuimos complementando. Y, bueno, ahí salió el libro. Está el libro, que es la primera parte del libro. Va a venir una segunda parte porque no entró todo en las 252 páginas. Y no sé si van a entrar en la segunda parte también. Así que una de esas va a haber una tercera parte. Pero, bueno, yo creo que puede servir, puede servir a algunos, por lo menos como guía histórica, de algunas de las cosas que han pasado en nuestra región. Tengo que agradecer también a mi familia, por sobre todas las cosas. A mis hijos, a mis nietos, a mi yerno, a mis nueras, a mis consuegros. Y a tantos amigos que hoy los veo y con todos hemos tenido charlas, conversaciones. Nos hemos conocido un poco más, un poco menos. Pero con todos hemos tenido un grato recuerdo sobre cosas que han pasado. He tratado de invitar, por lo menos, a algunos de cada sector. Por eso hay políticos, hay empresarios, hay músicos, hay actores. Hay de todos los maestros, de primaria, secundaria, nivel terciario. Y médicos, arquitectos, agrimensores, etcétera, etcétera. He tratado de tener, por lo menos, a algunos de ellos aquí. Porque creo que vale la pena. Vale la pena estos momentos donde uno pueda hacer un reconto de las cosas que han pasado. Yo creo que una de las cosas que más me ha impactado, y parece una cosa tal vez medio tonta para algunos, es haber visto una película que se llama, ¿conoces a Joe Black? Me imagino que más de uno lo ha visto, ¿no? Esa película más, las tantas que ha hecho Brad Pitt y Anthony Hopkins. Pero, bueno, no le voy a relatar la película porque han visto seguramente a Anthony Hopkins en un momento de un festejo que le hacen. A él el último, y yo espero que esto no sea el último, porque fue justo un rato antes de morir. Y él dice algo acá que quisiera repetir, que dice, lo he extractado, ¿no? Dice, la vida es como un soplo. ¡Qué noche tan gloriosa! Cada cara que veo me trae un recuerdo. Y así lo siento también. Puede que no sea un recuerdo totalmente perfecto. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Pero hoy estamos juntos y son míos una noche. Voy a romper una tradición y les voy a decir mi deseo. ¿Se acuerdan de eso? Que tengan una vida tan dichosa como la mía. Que puedan despertarse una mañana y decir, no deseo más nada. Y la verdad que yo siento eso, porque yo creo que termina con este libro, con esta edición, termina una etapa de mi vida. Termina una etapa en la parte empresaria, una parte periodística. Un rubro que me gusta mucho. Pero seguramente va a comenzar otros rubros, otras, no rubros, pero otras etapas. Y seguro que va a ser etapas distintas, acomodadas seguramente al momento histórico que estábamos viviendo. Un momento histórico de muchos cambios, muchas novedades, muchas cosas que por ahí nos enseña que debemos aprender a vivir. Y bueno, yo creo que con este día de hoy, con esta noche, se abre para mí personalmente una etapa nueva. Yo hablo algo de esto en el libro, que seguramente ustedes lo van a leer. Y digo en un párrafo, ya casi al final de mi vida, miro hacia atrás y si bien he sufrido impactantes pruebas, fui feliz. Porque la felicidad es la actitud más poderosa que tenemos después de la fe, la cual aprendí a tener desde mi niñez. Lástima que la vida pase tan rápido, que cuando uno atesoró sabiduría por tantas experiencias vividas, y que todavía podría ser sumamente útil para la sociedad, se tenga que ir. Ley que somos de los llamados generación de oro del 50. De esos que quedan cada vez menos, porque efectivamente nos estamos yendo. Fuimos la bisagra entre lo viejo y lo moderno. Y bueno, todo lo demás lo tienen que leer en el libro después. Pero bueno, me gustaría terminar con algo que siempre me ha impactado y me ha hecho pensar. Cuando uno emprende algo, hace algo y deja algo, hay sentimientos cruzados por ahí. Y uno se cuestiona muchas veces las cosas que uno hace. Cuando le sale bien, uno siente satisfacción. Cuando le sale mal, bueno, uno aprende, no vuelve a cometer errores. Pero pongo en un lugar del libro, digo, el legado más importante que yo quisiera que quede desgrabado en la memoria de todos, es el de haber impulsado proyectos productivos. Es el haber dejado impreso en la mente de muchos, principios de vida y de trabajo. Y también, haber logrado promocionar exitosamente a Crespo y a Entre Ríos, como lugares ideales para conocer, invertir y vivir. Lo he hecho a través de los medios de comunicación, de los cuales he formado parte, y de otros medios de comunicación, a los cuales he ayudado. Dejar legados a nuestra descendencia, no tanto materiales, sino también espirituales, morales, de trabajo, de ejemplo. Entonces eso nos ayuda a nosotros a cuidarnos y a hacer las cosas lo mejor posible. Humberto Eco fue un escritor, filósofo y profesor, que una vez dijo, el mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee. Yo espero que este libro lo lean, algunos lo van a ojear, otros lo van a leer. Pero yo espero que cumpla alguna función, aunque sea histórica para algunos. Y hemos hecho algo distinto, que no lo he visto en otros lugares, en otros libros, pero sí que creo que puede ser interesante haberlo hecho. Espero que dé resultado. El de haber dicho que la ganancia de este libro sea dedicado a instituciones de bien público, a lugares que necesiten alguna colaboración económica. Bueno, ahí vamos a estar poniendo la ganancia. Y he hecho... Gracias, gracias. Y he hecho otro ganchito, le he puesto otro ganchito al libro. Y hemos dicho, bueno, junto con el libro que le van a entregar cuando ustedes salgan, hay una cartilla. Esa cartilla le vamos a pedir que la llenen. Va a haber varias chicas ahí para que no pierdan tanto tiempo. Vamos a llenar, se corta, está troquelada. Y una parte se llevan a ustedes con un número y otra parte queda dentro de una urna. Dentro de un tiempo, ahí está la fecha, vamos a sortear 20 premios. Uno de los premios va a ser un terreno listo para escriturar todo el servicio. Así que yo creo que eso también va a ayudar a que el libro se lea y por lo menos se compre para ayudar a estas instituciones de bien público. Yo no quiero decir más nada porque hay un amigo acá, que no lo voy a nombrar, lo voy a mirar nomás, me dijo, Fernando, sé breve, porque lo breve es doblemente bueno. Héctor, sigo tu ejemplo. Creo que son 6, 7 minutos, que va más o menos, 7, 8 minutos. Somos muy amigos, así que tenemos esa comunicación. Me dijo, sé breve, bueno, voy a ser breve. Gracias por todo lo que han dicho, todo lo que se ha visto. Espero que tengan una muy buena velada. Ahora viene lo mejor, ahí viene el lunch. Un lunch espectacular. Así que después la música. La música donde voy a tener el gusto de escuchar nuevamente a mi hijo, a Nandi, tocar, él le gusta tocar el teclado. No practica mucho porque va a estar muy ocupado, lo tengo muy ocupado. Pero bueno, algo va a sacar. Así que va a ser un gusto también escuchar esta banda de blues de Paraná. Blues es culpa mía que a él le gusten los blues. De chiquito lo tenía en brazos y escuchaba jazz de muy chiquito. Así que lo he empotrado dentro de ese gusto musical. Y gracias a Dios, bueno, lo ha seguido, lo siente y lo apasiona. Y también a mi nieto también que veo, bueno, varios nietos que están siendo músicos también. Vamos a hacer una cosa, Fernando, y perdóname que te interrumpa. Vamos a invitar a compartir este momento aquí el escenario a toda la familia. ¿Qué te parece? Muy bien. Te voy a sacar el micrófono, perdona. Vamos a invitar a que vengan sus hijos. Vamos a invitar a que venga, obviamente, su señora. Que dicen que es la marqueña más linda de la provincia. Ah, Riojana, perdón, perdón. No se equivocamos. No importa, la más linda de la provincia, igual dicho por el señor. Por dónde anda Nandi, por dónde anda Ricky, con sus señoras, con sus nietos. Los invitamos a subir a todos al escenario. Hola, ¿cómo estás? Te reconocí por la foto. Bueno, vamos a acompañar este momento con palabras del pastor Bernardo Iker. ¿Dónde está el pastor? Adelante, adelante. Vamos a prepararle un micrófono. Ahí lo tenemos. También sin pie, bárbaro. Es de los míos. Me gusta tener el micrófono en la mano. Y bien, entonces, la bendición para la familia Hook, a partir de esta obra, que son las 100 preguntas a Fernando, donde, bueno, en mayor o menor medida, todos y cada uno de los integrantes de esa familia han tenido algo que ver. ¿Cierto? Pastor, adelante. Bien, antes de la oración, quisiera acotar lo que por ahí no fue dicho en esta noche. Y hace muchos años que soy pastor de Fernando y hemos sabido compartir muchas oportunidades, muchos tiempos especiales. Descubrí siempre en él una palabra importante, creer. ¿Creer en quién? Creer en Dios. No sé de las 100 preguntas que están allí en el libro, si es que Orlando Brito me preguntó ¿Quién es el que te impulsó? ¿De dónde sacaste esa fuerza? ¿Es porque sucia hace comida rica o esa fuerza viene de otro lugar? Y estoy seguro que esa fuerza que te ha ayudado, Fernando, mientras otros dormían, soy testigo de las horas que pasaste a veces en un sofá, pensando y repensando y estudiando, es una fuerza que te ha dado Dios para poder seguir adelante. Y esto tiene que ver con el creer. Aquí nos habló esta noche de la Biblia y yo sé que vos te inspiraste en la Biblia porque hay hombres que fueron grandiosos en la Biblia. Sé que confías en Dios. Sé que tu mañana comienza con dos posiciones. Primeramente con gimnasia y después te arrodillás para orar, para pedir a Dios la bendición y todo lo que está por delante. Juntamente con tu esposa lo haces. Sé que estás comprometido con el creer, pero creer con mayúscula. Porque hoy todos creen, pero creen en tantas sonceras a veces. Yo sé que vos crees en Dios y Dios es el que te inspira. ¿Por qué? Porque tuviste un papá evangelista, porque tenés una mamá que es una gran mujer de Dios que seguramente te han estado respaldando en oración cuando vos eras pequeño, tal vez cuando ni habías nacido. Pero hoy tenés esta hermosa familia que te está respaldando. Y el creer en ese Dios es el que te está dando la bendición en esta noche de estar aquí junto a tu querida familia. En segundo lugar, el creer te trajo también el espíritu de crear, ser creativo. Nunca te conformaste, siempre vas por más. Y ya fue dicho por Marcelo, fue dicho ya por quienes me antecedieron aquí. Fuiste siempre creativo, siempre algo nuevo, siempre otra cosa más. Y muchas veces como pastor he ido a la oficina y le digo, Fernando, ¿vos qué te parece? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo lo encararías? Mirá, Bernardo, esto lo encaramos así, lo hacemos así. Siempre hay una respuesta creativa, siempre una respuesta positiva. Siempre hay algo que está por delante que va a ser posible. Y eso ha permitido, una tercera palabra con mayúsculas, eso ha permitido crecer. Has crecido. Has crecido en la vida material, en materiales, en terreno, en construcciones, en tantas cosas que hemos visto en el video. Pero, ¿de qué valdría todo eso si no tenemos eso otro que es Dios como fuente de inspiración? Porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Y deseamos que Dios te bendiga. Así como le fue dicho a Josué, no temas, no desmayes, porque aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No sé si el libro tiene alguna pregunta sobre ese tema. No sé si te dan la oportunidad de expresar sobre tu fe, sobre tu convicción, sobre tu lectura bíblica, sobre las rodillas que doblás pidiendo a Dios para que te inspire y que te dé la fortaleza para seguir adelante. Y qué bueno que supiste contagiar eso a tus hijos, tus hijos políticos, tus hermosos nietos. Por eso queremos en esta noche orar para que ese libro que hoy se está promocionando sirva a otros para que puedan creer, para que puedan crear y para que puedan crecer. Y yo quisiera ser uno de esos primeros, en creer más después de leer el libro, en crecer más también después de leer ese libro y poder ser más creativo después de leer ese libro. Si Daniel, ¿me facilitas un libro? Si ustedes se quisieran poner de pie para que tengamos una palabra de oración, les voy a agradecer, ¿sí? Bendito Padre Celestial, qué bueno es estar en tu presencia. Y si no hubiera sido por tu presencia, no se llevaría adelante esta reunión ni todo lo que hemos escuchado como testimonio. Gracias, gracias, oh Dios, que trajiste a la luz del mundo a un varón como Fernando. Gracias por los privilegios que le has dado. Dios, si bien es cierto que Él ha puesto buena voluntad en estudiar, en esmerarse en lo máximo y ir por el camino del progreso, siempre estuvo dependiendo de Ti. Y sabemos que por la gracia que vos marcaste en la vida de Él, ha logrado lo que es, lo que tiene y lo que seguirá teniendo. Por eso, Señor, entremezclamos nuestra gratitud para con su hermosa familia que lo está rodeando en esta noche, aún la gran familia que está invitada en este salón de quienes estamos aquí y quienes no han podido venir, que son la gran familia, te damos gracias. Permite, Señor, que este libro que va a llegar a nuestras manos sea leído, que lo podamos tomar como un desafío, que sea un libro de inspiración, pero para la familia y para los nietos, sea un libro de recuerdo del abuelo, de la abuela, que han vivido esta etapa tan especial. Pedimos Tu bendición, Señor, de esto que queremos declarar como un comienzo de lo que todavía está por delante hasta Tu pronta venida. Bendecí a Fernando, a su querida esposa, a sus tres hijos, hijos políticos, a sus nietos, a sus consuegros, a toda su hermosa familia, a su mamá que no sé si está presente por su vejez, por su edad, pero bendecí la Señor allí donde ella está, porque sin duda que ella fue parte también de que hoy Fernando pueda estar celebrando la inauguración, la presentación de este libro. Señor, que podamos leerlo realmente con interés, rompe, Señor, todo espíritu de celo, de envidia, de indiferencia, y permite que podamos aprender de un varón que en un tiempo difícil como el que estamos viviendo realmente aceptó los desafíos de la vida, porque Tu mano de bendición, de poder y de honra ha estado solo en la vida de Él. Gracias porque Él es un hijo tuyo, gracias porque Él un día te aceptó como Señor y Salvador, gracias porque Él se preocupa, Señor, por el necesitado y tiene un corazón abierto del cual doy fe cuánto ha dado y cuánto ha hecho aparte de todos los beneficios materiales que vos le has dado. Seguí los bendiciendo. Bendecí a la familia, bendecí a este libro y bendecí a cada uno de los que estamos aquí presentes en esta noche. Humildemente te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre que es por sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Si usted quiere dar un aplauso a nuestro buen Dios con una gratitud. Fuerte el aplauso. Para la familia también. Fue el pastor Bernardo Iker. Yo le voy a pedir a la familia, ya que estamos todos de pie, que hagamos un aplauso mutuo. Realmente es un placer estar aquí todos juntos inaugurando, como dijo ahí el pastor, el lanzamiento de esta obra del señor Orlando Brito. Por mi parte, y antes de que se vayan, le voy a pedir un poquito de música al DJockey, a Juan Manuel, que nos acompañe con esta música triunfal. Para mí personalmente fue una jornada muy, muy emocionante. Hemos vertido emociones a este ambiente que nos acompañó durante toda esta hora, durante todo este tiempo. Hemos descubierto y redescubierto una familia maravillosa. Hemos descubierto y redescubierto a un señor que, como él siempre dice, los obstáculos están para vencerlos, para superarlos, y no dejarse dominar por ellos. Fuerte el aplauso para Fernando, fuerte el aplauso para la familia y el aplauso mutuo para toda la gente que nos ha acompañado en esta noche. ¡Vamos, sada, amén! ¡Cantadad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!